¡Suscríbete! El 2 de noviembre, para los amantes del cine, hoy se cumplen 30 años de que se volvió o retomó el cine a Trenkelaugen. Recordemos que el cine en un momento había dejado de funcionar y hace 30 años con una película de Robin Hood se puso en marcha. Y al otro día, la película Querida encogía a los niños. Una película tradicional, realmente muy cómica. Con esas dos películas se volvió el cine a nuestra ciudad. Bueno, aquí nos encontramos, estamos con Pali Sosa en los controles, a quien les damos las muy buenas tardes. Quien les habla, Rubén Islas. Estamos en el programa de Portelaucan Radio. Estamos esperando a gente del karting como para hablar de lo que fue la actividad del fin de semana. En ese hermoso circuito. Además, ya se viene otra fecha más del karting, así que también vamos a estar hablando de ello. También tenemos esperando gente para hablar, vamos a tratar de tener alguna comunicación para hablar también sobre Polo. Estos son un poco los temas que vamos a encarar hoy. Bueno, tenemos los partidos de anoche. Messi, se nos lesionó Messi. ¿Se acuerdan de esa patada que recibió Messi enfrentando a la selección de Venezuela? Hoy todavía está con sus problemas, así que va a estar parado por un tiempo. Esa es la novedad más grande que tenemos. El Messi está con un problema en la rodillita, así que no va a poder jugar. Y la otra que se hizo viral, realmente la estuve mirando y la miré dos, tres veces. Facundo Campasso, básquet. El jugador de Denver, ya que estaba en la mitad de la cancha de un día en entrenamiento, le pegó de la mitad de la cancha de básquet e hizo un triple, podemos decir. Eso tiene que valer más, no puede ser que valga nada más que tres puntos. Si fuera en partido, aunque es un foul, pero realmente hizo en sexto. Así que bueno, estaban justo filmando, lo subieron a las redes la gente de Denver y pusieron un mensajito, si precisan un delantero, estamos hablando de la selección argentina. Acá tenemos uno, hermoso triple que hizo Campasso, que sigue siendo noticia en la NBA. Vamos a hablar un poquito de Saliqueló, Pricks Internacional, estamos hablando de ajedrez, con 48 jugadores se hizo una fecha más. Vamos a hablar un poco de la Copa Argentina, ¿por qué? Porque mañana juega Boquita, ¿sí? Vamos a ver si el reto de Riquelme es urtefecto. Hoy se habló muchísimo de lo que pasó, ¿no? En la cancha de Boca, Boca pierde con gimnasia, cuando los jugadores estaban por irse. Riquelme llamó a una reunión urgente y hablaron. ¿Qué? No sé. Pero bueno, a ver si, mañana vamos a ver si da efecto. Por la Copa Argentina, después vamos a pasar el resultado. Tenemos noticia de Newcom, porque se hizo un torneo en La Pampa. También se está anunciando el torneo que se viene aquí en Tranquilauken. Tenemos Radby, que también conformado a las elecciones. Tenemos colombófilas. Y bueno, por supuesto, mucho, mucho más. Nos metemos en la información del fútbol, porque faltaban dos partidos. Lo dijimos ayer. Ayer primero de noviembre, a las 19 horas, jugaba Patronato Colón. Patronato le ganó Colón, 2 a 0. Y el otro resultado, por la Liga Profesional de nuestro país, empató a 0 a 0. ¿Quién es? Central Córdoba y Aldo Sivir. Los dos partidos, bueno, este partido que terminó 0 a 0. Copa Argentina, que lo dijimos, mañana a partir de las 21 a 10, juega Boca y Argentinos Juniors. Estamos hablando de semifinal. Y la otra semifinal, que se va a jugar entre Talleres y Godoy Cruz, está programada para el 12. 12, a ver si podemos definir qué día que hay 12. El día 12 es viernes, o sea, este viernes no, el próximo viernes están jugando la otra semifinal. Talleres, quien está ahí, siguiéndole los pasos a River en la Liga Profesional, contra Godoy Cruz. Un equipo siempre complicado. Vamos a hablar un poquito de Newcon. Este encuentro recreativo que se realizó en Miguel Riglos, La Pampa. Por Trenkeloquen fueron dos equipos. En realidad se definieron partidos, hubo zona. Realmente fue un encuentro, por lo que se lee, las redes, muy emotivo. Realmente la pasaron muy bien. Pero los que salieron en las primeras zonas después no jugaron una semifinal, una final. Todo terminó ahí. La parte competitiva como que quedó de lado. Pese a que cuando uno juega quiere ganar y la parte competitiva sale. Después la realidad es que normaron un clasificador. Pero bueno, uno de los equipos jugó cuatro partidos y ganó los cuatro. Así que bueno, podemos decir como que salió primero. Bueno, no sé. Lo importante es que ganaron. Y el otro equipo, de los cuatro partidos, ganó tres. Y el restante, obvio, que lo perdió. Esto era como en adhesión a este mes rosado, es la lucha contra el cáncer de mama. Con ese objetivo se hizo. Repetimos en Miguel Riglos el encuentro recreativo. Y lo que sí ya se anunció para seguir con Newcon es el 27 y 28 de noviembre, se viene el segundo torneo femenino de la ciudad de Trenquilauquen. Habrá sorteos, stand de artesanos, productos regionales, servicios de cantina. Las categorías que van a poder jugar son más 40, más 50 y más 60. La inscripción está abierta y tiene un valor de 4.000 pesos el equipo. Esto es el torneo provincial. Así que supongo que será una de las fechas que están jugando las chicas. Llevaban dos fechas. Esta será la tercera, supongo. Tenemos que mandar. Ahora le vamos a mandar mensajito a alguna de las chicas a ver si nos confirma que este torneo es de la fecha provincial, que ya se jugaron dos. Los teléfonos de contacto son el de Angélica Santorufo, de Patricia Benito, que la tuvimos aquí, y de Cecilia Pérez. Están los teléfonos de ellas y, bueno, también la municipalidad ha puesto a disposición los dormis que tienen en el polideportivo. Así que, bueno, tendremos que estar cubriendo ese evento, 27 y 28 de noviembre. Hablamos un poquito de ajedrez. ¿Por qué? Porque se jugó la fecha del Prix Internacional. Estamos hablando de la que se hace siempre en Saliqueló. Arrancó por principio de año. Durante cuatro meses estuvieron jugando partidas y de ahí salieron los 40 clasificados. Que ahí tenemos uno de los clasificados es Andrés Mordao, el chico que ahora va a estar viajando a los torneos bonaerenses en Mar del Plata. Y ahora se está jugando la segunda etapa, que terminaría ahora para noviembre, y de ahí van a jugar los clasificados de la primera etapa con los clasificados de la segunda. Hacen un torneo siempre virtual. Bueno, en este caso, con tres puntos y medio lo encontramos a Andrés Mordao, que salió en el puesto vigésimo. Y Bautista Tocha, no sé, no lo encontré. Así que supongo que no debe haber jugado, que es el otro chico que sigue. Estaba ahí, necesita estar en el puesto 40 y tenía el puesto 41. Así que bueno, si no participó algún puestito capaz que perdió, recordemos que los dos estuvieron en el torneo presencial que se hizo en la biblioteca Rivadavia. También vamos a hablar ahora un ratito de todo lo que es Radvi, todo lo que es Colombófila, porque se hizo la fecha que habíamos estado hablando con Vitín Sanolo la semana pasada. El día 30 se hizo una suelta de la Asturiana, estamos hablando de la Pampa. Estos fueron 318 kilómetros, debieron recorrer las palomas. Y la otra que sí era mucho más lejos, es Santo Tomé Corrientes, fue la suelta, que hay 1.030 kilómetros. Eso tuvieron que recorrer las palomas. Palomas arribadas, muy poquitas, lo que pasa es que es muy lejos. Dentro del tiempo, recordemos que hay un tiempo desde que se estará suelta para poder clasificar. Solamente dos palomas entraron dentro del tiempo. En cambio, en la otra sí ya llegaron 16. De 24 que se soltaron, llegaron 16. De la distancia de corrientes, de 10 que se soltaron, llegaron 2. Vamos a estar dando esa información y también cómo está el campeonato. Pali, si te parece, hacemos la primera tanda publicitaria y ya volvemos con... Vamos a tratar de contactarnos para hablar de Polo. Volvemos. Bueno, ahí vamos a hablar de Polo, pero bueno, cambiamos. Porque llegó nuestra visita, llegó nuestro invitado. Estamos con Valentino Aló, uno de los chicos que estuvo participando de esta fecha del ROTAC, de karting, en este hermoso circuito que tiene Trenquilauken. El mejor del país, dicen algunos. Así que bueno, primero le vamos a dar la muy buena tarde a esa. Valentino, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación y bueno, gracias por estar acá. Bien, Valentino nos dice que es la primera entrevista en radio. La primera vez, dice. Bueno, seguramente serán muchas porque después se empiezan a poner cancheros. Uno los empieza a hablar y ya empiezan a hablar del equipo y que el auto estaba bien. ¿Y han hecho entrevistas allá en el karting? Sí, entrevistas más cortitas. Ya en radio esto nunca, pero usted es un poquito en eso. Bueno, contanos, Valentino, primero, ¿cuánto hace que corres? Corro hace cinco años, empecé corriendo en la tierra, que es muy distinto a lo que es ahora el asfalto. Corro un solo año y después salgo campeón en la tierra y me paso al asfalto. ¿Cuánto año tenés ahora? Tengo 15 años. 15 años, o sea que desde los 10 años que estás corriendo ya de forma persistente. Sí, corrí cinco años, ya probaba desde los 7 por ahí. ¿Se puede correr de tan chico? Pregunto porque antes de empezar la entrevista le digo, te aclaro que de karting lo único que sé es que tienen cuatro ruedas. ¿De qué edad se puede empezar a correr en karting? Sí, bien no me acuerdo, pero creo que a los 6 ya alguien se puede subir. Ya correr está en decisión del padre porque el chico tampoco tiene mucha conciencia para saber si quiere correr o no, porque es muy chiquito y no sabe si le va a gustar tampoco. Bueno, ¿y has estado en otros circuitos de karting en la zona? En la zona todo lo que es de tierra. Después, bueno, de que se hizo acá el kartódromo no ha ido a ningún lado. Hemos corrido en la Rota ya hace 2019, fuimos a Santiago del Estero dos veces. No, una sola y nos fuimos a Sunchales, Santa Fe y después Pihué. Todas las carreras que hacía eran Pihué, a veces con una escuelita, otras veces con ya más grande los RF, que era una categoría más grande y era el único lugar en que íbamos. Pihué es el circuito que está al lado de la ruta, ¿no? Es el autódromo, pero lo cortan en una parte para hacer el kartódromo. Es un kartódromo metido en la pista, por así decirlo. Bien, Valentino, ¿qué te gusta más, correr en tierra o en asfalto? Sí, en asfalto. O sea, si me ponía a correr hoy en día en tierra, puedo llegar a hacer cualquier cosa. No sé qué haría, pero el asfalto es mucho más lindo. Va más rápido que lo que a mí me gusta. Bueno, para un piloto, para correr, ¿es tan lindo como dice en este circuito? Sí, es muy lindo. Tiene parte de circuitos más de afuera, más europeo, más todo lo que es esa idea. Todo distinto a lo que es los circuitos de acá, pero sí es muy lindo. Es muy lindo, rápido, tiene sus partes trabadas, sus rápidas, tiene muchas cosas que lo hacen ver como un mejor circuito de Argentina. ¿Corriste sábado y domingo o solamente uno de los dos días? El sábado, bueno, el viernes ya empezamos con las pruebas, después el sábado se hicieron la clasificación, después se hicieron una manga porque después se suspendió por un incidente que había pasado ayer en el cartódromo y se terminó haciendo dos mangas el domingo y la final. ¿Te tocó correr con lluvia? Me tocó correr con lluvia. ¿Cómo es correr con lluvia? A ver, primero te pregunto, ¿tenías experiencia en correr con lluvia? Sí, ya había corrido, pocas veces, no muchas, pero sí tengo la idea de cómo es y es algo totalmente diferente. Si te llueve después de estar en seco es una cosa totalmente diferente, te cambia todo lo que tenías pensado y puede ser. O sea, a mí me pasó, yo andaba más rápido en seco, con la pista seca y todo, y llovió y un poquito para atrás me fui. Sí, pregunto, hago comparación con Fórmula 1, yo miro Fórmula 1, entonces el tema de las gomas es muy preponderante en la Fórmula 1, hasta el punto que entran, cambian cubierta y salen. En el karting, el tema de las gomas, ¿también tiene tanta incidencia? Depende, depende también cómo está el día, se hace mucho calor, pero siempre depende. Obviamente cuanto más salen, más desgastado lo vas a sentir al karting, y obviamente va a ser la goma u otra cosa que tenga el karting, pero siempre, si ya le pegaste más de 50, 60 vueltas a la goma, es algo totalmente diferente que poner algo nuevo. O sea, empezás a notar de que, siempre te lo voy a llevar a Fórmula 1 porque es lo que miro, pero llega un momento que vos ves que el auto ya no tracciona tanto, no dobla tanto, cuando empiezan a quedarse sin gomas. No tiene mucho grip las gomas tampoco, te corre un cachito, va un poco de cola, pero una vez que ponés la goma nueva, es el soñado, es lo mejor. Claro, toda la potencia la podés trasladar a pista. Y tenés mucha más velocidad de curva, que es muy importante el tema del karting, y sí, sentí una diferencia terrible. ¿Sabés qué potencia tiene un karting como el que está corriendo este fin de semana? Este fin de semana llegamos a 117, por ahí, yo con mi motor llego a 117, lo otro no sé, siempre varía un motor de alguien, y en la categoría de acá, que son los RF, llegamos a 117, por ahí, un promedio. Va bastante rápido. Bueno, te cuento, ¿cómo fue entonces el domingo correr con lluvia? Y fue algo que ya lo venía esperando en la semana porque daba lluvia, no sabías cuándo era, si iba a tocar el sábado o el domingo. Pero como no se puede practicar, ¿viste? Así. Y no, fue, te cambia de un momento a otro y te vas a tener que acostumbrar, no te queda otra. Bueno, yo había clasificado tercero, hasta faltando dos vueltas estaba primero, pero pasaron cosas y terminé quedando tercero. Y largué las tres mangas, tercero, y me tocó la primera manga en seco, que fue bastante linda la carrera, nos arriesgamos un poco a tocarle algo en el karting y nos fue un poco mal, pero nos resistimos y quedamos quinto. Después la otra dos mangas nos tocó con lluvia, que ese fue el temita. Pero sí tuvimos un entrenamiento solo con lluvia, que justo llovía, así que pudimos entrenar y adaptarnos un poco ese mismo día. Y bueno, encaramos la manga así como estaba la pista y todo, y iba rápido el karting. La verdad que iba muy rápido y perdí una posición y cuando me viene a pasar otro me pego por el torno y me hace ese trompo. Y ahí perdí toda la chance de pelear la carrera en la manga. Y en la otra, también, el mismo chico, que bueno, no... Son cosas de carrera. Estaba enojado yo, tengo que admitir que estaba enojado. Y me pega de atrás y sin un cachito largo perdí dos posiciones. Pero bueno, no me permitió quedar adelante y en el promedio de las tres mangas terminé quedando sexto en la final, algo totalmente diferente. O sea, son carreras de autos, pero también me merecía estar un poquito más adelante. Ya, tenías auto como para estar auto. Karting como para estar un poco más arriba. Y iba muy rápido. Iba bastante lindo el karting y tenía para pelear. La victoria, hasta la victoria puedo decir que podía. Si estaba en seco. Si en lluvia no creo que esté para pelear la carrera. Pero en seco sí que iba muy rápido el karting. En esta categoría que corres, chicos, ¿de qué edad hay? ¿En la rota o en los horarios? ¿En la que corriste ahora? Ahora, depende. A partir de los 15 ya tenés que pasarte a la categoría senior. Yo estaba corriendo en la junior. Y no sé bien la mayor edad que se puede. Eso no me acuerdo. Pero sé que a partir de los 15 para arriba somos todos de esa edad. Bueno, hubo pilotos de todo el país. Realmente encontrarías distintas tornaditas, me imagino. Sí, bastante tornaditas. Y también yo fui a correr ahí con otros chicos que se han ido a correr afuera. Y yo no fui a un lugar más lejos que eso. Y estos chicos andan todas las semanas. Yo depende, pero no ando tanto. Pero lo demandan por todos lados. Hasta fuera del país que eso sería una locura hacer. Pero bueno, no se puede. Bueno, y el comentario de los demás pilotos del circuito, de las carreras. Para muchos es la primera vez que pasan por este circuito. No, no les pregunté mucho a los que corrían. Pero sí sé que les gustaron. Porque un poco, estando al lado de ellos, escuchaba un poco. Y algunos me decían que era difícil pasar. Que tenía que estar cerquita del otro para pasarlo. Y que es algo totalmente diferente a Buenos Aires. Porque en Buenos Aires decían que te podías tirar estando un cachito más lejos. Pero acá no. Es totalmente diferente. Acá te tirás de punta y terminás perdiendo la posición. Porque es más rápida la curva. Que no te lo va. Así que no te conviene arriesgarte tampoco así. Y es muy rebuscado el circuito para el tema de maniobra. Y siempre es arriesgándote. Bien, estamos con Valentino Aló. Uno de los pilotos del karting que participó el fin de semana en la categoría Rotax. Una categoría nacional, ¿no? Nacional, sí. Una categoría nacional que está hace varios, varios tiempos. Y tuvimos la posibilidad de correr ya que estaba en este hermoso circuito. Y ya que soy de acá, tuvimos que aprovechar. Bueno, supongo que es un tipo de karting distinto del que estabas corriendo. ¿Eso cómo se hace? Y lo que cambia es que los zonales que corremos acá son chasis de tierra. Hechos para el asfalto. Bien. Porque al pasarse mucho de la tierra y eso, para que no se les complicara el cambio de chasis y todo, quisieron hacer eso. A mí personalmente no me gusta. Lo sabe mi papá. Pero bueno, siempre un poco de calentura me agarra con el chasis de tierra porque no me gusta mucho. Pero bueno, es total de acostumbrarse. Un karting a otro, obviamente, que me gusta más el karting de lo que es Rotax a lo que corro. Pero sí que son muy lindos los dos, más rápido. Bueno, lo poco que he visto, me sumo, se llega rápido a la curva, ¿eh? O sea, se llega a alta velocidad. Tiene dos rectas muy largas que llegás, bueno, la primera recta y la segunda llegás casi lo mismo. Capaz que dos kilómetros menos la primera recta que la segunda. Pero sí que llegás muy rápido y tenés freno, porque si no... O sea que, bueno, hemos entrevistado a alguien más también de karting y una de las cosas que pregunto, porque estás en carrera, tenés por ahí un piloto a tu espalda, tenés a alguien a la derecha que te quiere pasar, tenés uno adelante, que al cual... ¿Y hay tiempo para ver el tablero? ¿Tablero, reloje? No sé cómo lo llamás. No, más que nada, bueno, se llama Micron, lo que vos ponés ahí para ver los tiempos y eso. Yo en carrera principalmente lo tengo, pero más que nada para ver la vuelta o algo de eso, pero no lo veo mucho. Vengo pensando más en enfocarme en el de adelante. Yo en el de atrás soy de enfocarme un poco menos, porque prefiero hacer mi carrera, prefiero ir como clasifico, como si viniera solo, e ir a atacar el de adelante nomás. Obviamente que si me pasa voy a tener siempre la mentalidad de pasarlo, pero sí siempre tratando ir rápido para alejarme del de atrás y ya preocuparme por el que tengo adelante nomás. Siempre se dice que para un piloto andar bien necesita ritmo de carrera, o sea que empiece a meter muchos tiempos muy parecidos en cada una de las vueltas. Bueno, eso me pasa, soy alguien con muy buen ritmo, en el circuito me he llegado a dar 30 vueltas seguidas y he hecho la mejor vuelta en la vuelta 22, 16, por ahí todo de la vuelta de esa. Y sí, el tema ritmo tengo muy buen ritmo. Obviamente varía porque corremos con la rota, que son otras gomas mejores, y va más rápido el karting, y ya eso te cansa un poco más los brazos y todo eso, pero no, tampoco me cansé, capaz que te termina doliendo un cachito la muñequita, pero más que eso, yo, nada. ¿Hay que hacer preparación física también para estar en un karting? ¿O se puede correr sin hacer lo que le llamamos ir al gimnasio? Y la idea es que sí, poder podés, obviamente, pero después te tenés que bancar que te duela algo, porque una de las cosas que mejor tenés que tener en el karting es resistencia, fuerza a las manos, que yo lo que más hago, más que nada, porque tengo los brazos chiquititos, pero sí, cada vez me canso menos y eso, bueno. Te voy a hablar del turismo carretera, pero el viejo turismo carretera del que se corrían las rutas, te estoy hablando de muchos años atrás. Hubo un piloto que dijo que los últimos kilómetros iba con todo el peso de su cuerpo arriba del acelerador. ¿En el karting se hace también eso en algún momento? Mirá, le doy hasta donde no da más. Sí, depende del circuito, porque... Bueno, después viene una curva, ¿no? Por eso, hay que pensar en eso. Podés, pero no te digo que va a terminar bien, porque en algún momento vas a tener que frenar, pero sí, es más ir tranquilo una vez que... Si ya, o si ya venís primero, o tenés muy lejos de adelante, tenés que sentar en terminar la carrera, en sumar puntos, o en algo, en lo que vos estés fijado también. Si querés ganar, si querés quedar por ahí, pero obviamente que si ya lo tenés a dos segundos de adelante, lamentablemente es muy difícil alcanzarlo, pero sí, siempre ir en ritmo. No arriesgarte tampoco, podés perder una posición, podés hasta ir mal vos, porque te podés llegar a pasar más y eso te complica. Así que yo lo que hago principalmente es ir tranquilo y tratando de no hacer errores. Bien. ¿Te ves arriba de un turismo carretera en un futuro? Y hay que preguntárselo al papá. Si me lo presta, si me lo presta, sí. No te digo que es un TC, pero un Moura, si me deja, capaz que sí. Y si llego. Primero hay que terminar un poco el karting y la fórmula. La fórmula ya nos subimos, así que de a poquito... ¿La tuviste ya en un fórmula? Sí, una vez sola, pero ya vamos a tener que ir otra vez porque ya el año que viene alguna carrera vamos a ir en fórmula. Bien. Hay un camino, ¿no? Como todo. No es que hay que quemar tiempo... No hay que apurarse. No hay que apurarse. Hay tomárselo tranquilo. También hay gente que le gusta más el karting que la fórmula, que es raro porque la fórmula es bastante linda, pero siempre del karting se pasa... Siempre del karting se pasa a lo que es la fórmula. Después ves qué rumbo tomás y te vas al top race, al Moura, si seguía en fórmula. Depende de cada uno lo que quiera. Bien. ¿Algo que quieras agregar? No. Bien. ¿Cómo anduvimos? ¿Estuviste tranquilo, no? Me fui soltando a poco. Como en el karting, ¿no? Hay que empezar a meter... Como en el karting. Calentá y después te soltá la clasificación y ahí metí la vuelta. ¿Tenés días donde te sale todo y días donde no sale ninguno? Y sí. Siempre está el día que te salen las cosas bien o no en un solo mismo día. En la última fecha que fue acá, en la primera carrera la gané y en la segunda no terminé. Es como que depende de lo que pase. Obviamente mejor es tener un buen día, pero no siempre lo vas a tener. ¿Corres ahora a la próxima? Porque ya abrieron la inscripción para la octava fecha. Es esta semana. Claro, ahí está. Ya se inscriben para la octava fecha, el próximo fin de semana, en el kart del oeste. Sí, vamos a correr esta semana y estamos viendo para ir a los bonaerenses. Soy el único que llamaron de trenque, así que... Ah, claro, sí, hemos leído la noticia que estaba para ir. Vamos a ver si podemos representar... ¿Pero se te superpone? ¿Eh? Porque los bonaerenses este fin de semana también. No, es el martes. Ah. O sea, tenemos que correr el domingo y el lunes después de comer o por ahí nos vamos para Mar del Plata y el martes hace todo. Así que esperemos representar bien a trenque y ver qué pasa. Bien. Habrá que ver si se transmite algo, estaría bueno verlo. Estaría bueno. Bueno, además, después está la carrera de mi papá esa misma semana y la otra de la argentina. Vamos a correr la argentina también. Ajá. Así que tenemos muchas carreras seguidas entre los dos. Bueno, porque hoy llamé a la mañana y me dijeron que estaba... Dice, bueno, pero esperalo... Hablo con tu papá. Digo, esperá porque está en el cole. ¿Cómo va el cole? Porque bueno, viste, uno tiene estas actividades, pero bueno... Y estoy tratando de que me vaya bien ahora. Ya estoy haciendo algunos trabajos para sacarme algo de encima por si me llevo alguna a diciembre o algo de eso. Alguna me voy a llevar. Pero siempre intento de que sean pocas, así que estoy tratando de terminar trabajos que debo a si tengo menos cosas. ¿Cómo te fue con esta virtualidad? ¿No? Porque casi un año y medio teniendo clases a través de una compu, un celular. Y más o menos. No me metía mucho a la clase. Pero... Es complicado, ¿no? Los trabajos lo hacía, pero a la clase no me metía tampoco porque... No sé por qué. No me gustaba. Fue complicado, ¿no? Yo doy clase. Doy clase, pero en terciario. Sí. Fue complejo. Fue muy complejo. Bueno, estuvimos hablando con Valentino Ló. Así que... Gracias por haber venido, o sea, haberte arrimado. Contarnos un poco de tu experiencia, de lo que fue este fin de semana, ese hermoso circuito y esa hermosa carrera que tuvieron. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y... Bueno, mandarle un saludo a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia, a mi novia y a todos los que están escuchando. Bueno, buenísimo. Pali, hacemos una tanda y vamos a tratar de comunicarnos para hablar un poquito de polo. Bueno, volvemos. Acabamos de hablar, recordemos, con Valentino Ló, quien nos estuvo contando toda su experiencia con el karting. Y ahora pasamos desde el karting al polo. Así que estamos con a Jorge Andradez. ¿Qué haces? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Jorge, me escuchás? ¿Jorge, Jorge? A ver si se cortó. A ver. Sí, está... Pali está intentando conectar. Hola, Rubén. Hola, Rubén. Te escucho perfecto. Ahí te escucho perfecto. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, bien, bien. Podría ser una cuestión de señal. Muy bien, Che. Con mucho polo, como habías dicho, con mucho polo en Buenos Aires en este momento, definiéndose el segundo torneo más importante del mundo, el torneo de Hurlingham, que a su vez es el torneo más antiguo del mundo. Tiene... Es tres años anterior del abierto de polo de Palermo. Por lo tanto, es el abierto más antiguo del mundo en este momento, el de Hurlingham. Te hago una consulta, porque siempre que se habla de ese lugar, se habla de caballos en general. No solo del polo, también se habla del trote. ¿Por qué es un epicentro tan fuerte ese lugar? Porque justamente tiene pistas de carrera de caballos, de cuarto de milla, tiene como un hipódromo, y es muy importante la actividad hípica del club, el salto. El club Hurlingham es un club de ingleses de hace 150 años, y como ingleses que son, le dedican mucho espacio en el club al tema de caballos. Justamente tengo un íntimo amigo en Buenos Aires que es profesor de equitación en el club, y el club Hurlingham ha estado muy bien representado siempre en las competencias de ecuestre nacionales e internacionales. Mirá vos. Así que es un club con mucha tradición que yo siempre le digo al que tenga la oportunidad de conocerlo está en el pleno centro de Hurlingham y realmente es una cosa hermosa porque tiene un clubhouse muy inglés, pero inglés, inglés, con pisos de madera, con los sillones esos de pana del año de hace 100 años muy bien conservado, es el único club hasta, yo no quiero equivocarme, pero es el único club que tenía canchas de tenis de Césped como Wimbledon, Ah, mirá vos. donde alguna vez fue a entrenar la selección argentina de Copa Davis cuando tenía que ir a enfrentar a Inglaterra al Césped, Mirá vos. estuvieron entrenándose en el Hallowingham Club que se llama para, diciéndolo en inglés, ¿no? Mirá vos. Pero, pero es un club donde se practica cricket para que te des una idea. Sí, sí, como lo que vemos en las películas. Exacto, y las típicas Bulls que son las bochas pero inglesas con las canchas de Césped, ¿viste? Sí, sí. Vos vas ahí y encontrás gente de... Ya lo hace mucho a la gente mayor pero es un placer entrar al club ese que tiene muchas hectáreas y ocupa un lugar, es un pulmón grande para Wimbledon, ¿viste? Mirá vos. Bueno, nos metemos entonces... En el polo. En el polo. Se me cayeron los candidatos de la última charla que tuvimos, yo te dije que el gran candidato a ganar todo este año era el Ertina que venía de ganar el Abierto de Tortugas. Sí. Pero, ¿qué pasó? A el Ertina se le bajó un jugador muy importante que es uno de los chicos que era el Nicolás que se pegó un golpazo bárbaro y si bien no tuvo consecuencias físicas graves lo pararon porque realmente estuvo inconsciente y quieren hacerle estudios profundos para ver... para no exponerlo a que con el mismo movimiento del caballo pueda agravarse alguna lesión interna que pueda tener. Sin ninguna duda. Primero la salud después el deporte, ¿no? Por supuesto. Por lo tanto con un jugador reemplazado con él que es él que es un flaco que es muy importante dentro de una estructura de polo de cuatro jugadores cuando te falta uno es difícil reemplazarlo con el mismo rendimiento, ¿no es cierto? Y este chico tiene diez goles de hándicap lo reemplazó un ocho que no estaba todavía en competencia porque es otro chico que no estaba jugando en toda la temporada así que dio muchas ventajas y le terminó ganando Murus Santos que es el equipo donde juega nuestro Juan Manero que entre paréntesis está volviendo a ser el crack que es porque vino de muchas les... Vos te habrás enterado que se fracturó tres veces en un año. se fracturó en la temporada argentina en diciembre del año pasado en la final del abierto después se fracturó otra vez en Estados Unidos y se volvió a fracturar en Inglaterra tiene una suerte pero terrible así que venía media máquina pero el otro día jugó un partidazo volvió a ser el estandarte de la victoria de su equipo con el número dos con cassette que jugaron los dos muy bien realmente así que le ganaron le ganaron a Lestina que era uno de los candidatos de ganar todo la dejaron afuera de la final y al día siguiente los sobrinos de Cambiazo le ganaron a Cambiazo la natividad le ganó a la Dolfina quedó todo en familia por decir de alguna manera sí, sí, sí quedó en familia pero fue también otra cosa medio inesperada te digo porque Cambiazo Cambiazo les había ganado muy fácil a los chicos en la semifinal de Tortuga entonces era un resultado medio inesperado lo que se dio los chicos el domingo la gastaron jugaron bárbaro son los Castañola Castañola está casado con la hermana de Cambiazo por eso son los sobrinos jugaron bárbaro ellos y un Tieres que es primo de los de Lestina que jugó hasta el año pasado hasta el año pasado con ellos jugaron bárbaro y le ganaron un partido a Cambiazo que lo dejaron mudo realmente así que se da se da un hecho inédito Rubén así que una final una final inesperada una final inesperada pero escuchá esto de dato histórico a ver hace 35 años sí que no juegan la final de Hurlingham ninguno de los dos finalistas de Tortugas ajá o sea por H o por B siempre el final los finalistas de Tortugas el campeón o el subcampeón llegaban a la final de Hurlingham hace 35 años que no pasaba esto que ninguno de los dos equipos que jugaron la final de Tortugas jugaron la final de Hurlingham mirá vos mirá vos y otro dato es que hace 13 años que en la final de un torneo no están ni Lertina ni la Dolfina Jorge ya estás te voy a comparar con Pedro Mestre que vive tirando estadísticas y situaciones ya estás en la misma línea sí bueno estas estadísticas yo no sé pero son para que entienda la gente lo importante que es lo que está pasando porque realmente son muchos años que se jugaron y hubo tanta hegemonía en los últimos años de Lertina y de la Dolfina que jugaron en los últimos 13 años jugaron algunos de los dos todas las finales y muchas veces se enfrentaron yo te diría que más del 60% de las veces se enfrentaron entre ellos y ahora que no está en ninguno de los dos es un hecho políticamente muy significativo muy significativo lo que no quiere decir que esto pinte un panorama de lo que pueda pasar en Palermo que empieza el día 12 de noviembre el día viernes 12 empieza Palermo 12 y 13 en la primera y segunda fecha de Palermo bien y esta final pero bueno esta final cuando se juega esta final se juega el sábado el sábado en el club Urlingam claro y te iba a decir entonces pregunto por la duda con Palermo ellos entrarían un poco más tarde para meterse en Palermo no 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 porque le dan los tiempos juegan los dos equipos van a jugar creo que no queda libre ninguno de los dos en la primera fecha pero no 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 llegan bien porque de sábado a viernes con nosotros hablábamos del descanso de 72 horas claro exacto si si no no tienen 5 días se pueden reponer no no conozco todavía bien el feature de de la primera y segunda fecha de Palermo pero estoy seguro que ellos van a jugar seguramente en la primera fecha seguramente bien así que bueno tenemos una muy linda final rara distinta eh novedosa y después y pareja y pareja y pareja encima todavía no te animás no te animás a dar un posible ganador mira yo tengo mi corazón con Nero claro tengo una admiración muy grande y yo a Nero lo banco en todos lados y va a jugar el equipo del Murus Santos que puede llegar a ser candidato jugando bárbaro pero si los pibes es esto los castañolas juegan como contra el tío le va a costar muchísimo pero muchísimo eh pero la ventaja que tiene Nero o el equipo de Nero es que están recuperándose de lesiones tanto él como dos compañeros más como Sola y McDonald que vienen de lesiones y si están mejor puestos quiere decir que el nivel de ese equipo va a ir en ascenso y los chicos de los castañolas vienen muy regulares ya te digo que habían perdido muy fácil contra cambiazos la semifinal de Tortuga y después estuvo a punto de ganarle la encenada que es el equipo de Juan Martín Subía del hijo de Martín estuvo a punto de ganarle en Urlingam le jugó un partidazo y o sea que no se sabe cuál es la cara real de estos chicos de la natividad yo calculo que por historia le tiene por historia por espalda le tiene que ganar Muru Santos pero este no sé no sé no sé realmente no me juego viste que los pibes tienen eso ¿no? por ahí se te agrandaron y después ¿cómo los bajás? ¿seguro? seguro ¿viste? le salieron tres en los primeros chakras y después no los para nadie porque mirá hay una cosa que es grandiosa el talento lo tienen todos como para ser cracks claro o sea estoy hablando de dos jugadores que tienen nueve de hábrica ya no son dos chiquitos que juegan seis goles son nueve los dos y con muchas posibilidades de que alguno de ellos o los dos terminen diez este año o sea es importante el nivel del equipo es muy muy buen equipo muy muy buen equipo pero bueno y otra cosa que te quería decir es que lamentablemente el otro pollo de tren que estaba jugando la clasificación que es Agustín García Grossi el flaco García perdió un partido increíble el domingo a la mañana contra Chapaleufú un equipo de bueno el Chapaleufú de la Pampa y quedó afuera del abierto iban ganando siete cuatro en el tercer cháquer con un paseo y se les trabó la cabeza en el cuarto les empataron y de ahí en más fue la catombe perdieron perdieron lejos o sea perdieron lejos perdieron por dos goles pero pero jugando a un nivel que no es con el que habían empezado parecía que se lo comían crudo al otro equipo y esto hubiera significado directamente que eh tuviéramos un tren que la Uquenche va en Palermo porque el flaco García ganando ese partido jugaba a Palermo viste que se dice la frase y esto es fútbol bueno tenemos que decir y esto es polo y esto es polo sí pero es llamativo es como cambió la cara el equipo la verdad que a mí me sorprendió y no hablé con Agustín pero sinceramente no hablé con Agustín porque tengo eh familiares y amigos en común y dicen que todavía no se les fue la calentura claro me imagino por eso por eso no lo quiero ni encarar a preguntarle qué le pasó porque claro pierdo pierdo la la amistad que tengo con él sí 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 bueno y Palermo ¿cómo lo ves? como todos los años Palermo es un Palermo es un acertijo lo bueno de Palermo de este año es que hay cuatro equipos con condiciones de ganar los dos los dos que llegaron a la final Tortuga y los dos que llegan a la final de Urlinga según como venga el día cualquiera puede ganar cualquiera puede ganar hoy por hoy te digo que están eh y además es un año que está medio asignado por las lesiones ¿viste? entonces vos no sabés si si un equipo va a terminar dando ventaja porque se le lesiona un una pieza fundamental y y a ese nivel de polo donde te lo vuelvo a repetir donde vos tenés que reemplazar un 10 de Handicap o un 9 por un 7 o un 6 perdiste todas las chances claro así nomás perdiste todas las chances sí se nota y mucho sí 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 es el 25% del equipo y muchas veces de acuerdo al jugador que sea no tiene reemplazo viste en el polo van dos dos suplentes van claro pero vos imaginate que son cuatro puestos ¿no es cierto? delantero segundo delantero el armador o el 3 y el back el 4 y muchas veces llevan dos suplentes que ninguno es back back ninguno es defensor defensor claro y esos suplentes se inscriben en una lista de buena fe cuando empezás el torneo claro pero después si vos inscribiste dos suplentes que podés jugar bien en el medio de la cancha y no pusiste ningún back es como ir a a un mundial llevar dos arqueros y se te lesionan los dos y tenés que mandar un tipo de cancha a cubrir el arco ¿me entiendes? sí sí es así literal literal ¿viste? bueno pero que haya cuatro candidatos no es poca cosa ¿no? no hace hace también hace 20 años hace 20 años que el polo eran dos a lo sumo tres a lo sumo tres pero los últimos años estuvieron eran no les ganaba nadie a elertina y la docina no los bajaba nadie llegaban a todas las finales de Palermo salvo que tuvieran un lesionado o algún infortunio con caballos o lo que sea pero era tan aburrido como todo el mundo vivía esperando la final de Palermo para porque ahí se decidía el año pero este año este año no se sabe lo que sí te digo es que estuve viendo el otro día el precio de las entradas y está picante para que quieran ir a ver la final a ver cuánto cuánto y una popu en el polo una popu bien ubicada que es a mitad de la cancha pero popu te estoy hablando sentarte arriba del cemento 10 mil pesos epa bueno yo no creí que se iban yo no creí que se iban a ir tan arriba las entradas yo no creí yo con 5 con 5 creía que estaba bien y con eso te estás viendo te estás viendo la selección ¿no? sí 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 perfecto pero yo no sé si es por una cuestión de aforo capaz que tienen que dejar muchos lugares vacíos y es como eso como en muchos lados que terminas pagando por el que no lo ve por el que está al lado puede llegar a ser por una cuestión de aforo pero la verdad me parecieron caras bueno jorge estamos a dos minutos de terminar el programa ¿algo que quieras agregar? no no nada que para mí es un gusto siempre estar dándoles novedades a ustedes y que para cuando quieran me llaman y estaremos informándolos che bueno listo buenísimo jorge abrazo grande les mando un saludo ahí en la mesa y al operador a toda la gente de la radio che abrazo bueno bien estamos con jorge andradez que nos está hablando de todo lo que es el polo un especialista del tema así que siempre nos pone pero el polo al máximo nivel es como si tuviéramos a alguien que nos pueda hablar de las elecciones del mundo que tenga ese grado de conocimiento bueno nos quedamos sin tiempo nos quedó información colgada para darla daremos el día de mañana mañana también tenemos una visita para hablar sobre esto que es el mundo motor así que bueno nos despedimos nos encontramos mañana a partir de las 17 horas con este programa que se llama Deportelauken Radio chau chau tel knife y etc todo lo que está es 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 la